Con mucho gusto, Karen. Permíteme. Gracias, amigos de charlas de la noche, palabras con imagen. Estamos prácticamente en una interesantísima conversación con el analista Plácido Garza, quien nos va a acompañar en la siguiente media hora. Por favor, manténgase en el canal, tenemos que atender a nuestros patrocinadores comerciales, pero regresamos después de unos minutos. Plácido Garza está transmitiendo en vivo desde Mérida, Venezuela, una bella ciudad de la zona de Maracaibo, donde está toda la industria petrolera de Venezuela. Gracias. Gracias, amigos de charlas de la noche. Regresamos a la segunda parte del programa y realmente estamos pues muy sorprendidos por la información tan exclusiva que nos está trayendo el analista regimontano e internacional Plácido Garza, que es periodista y columnista de varios periódicos. Tiene su programa en los medios digitales y además tiene una agencia que hace un rastreo de información de lo que le llaman el Metadata, el Big Data, y hace análisis y estudios financieros, políticos y sociales para empresas del Grupo Monterrey, que son muy influyentes en México. Buenas noches, Plácido. Buenas noches, Frank. Otra vez, a la orden. Bueno, no quiero realmente meterme ni con preguntas porque aquí el experto eres tú y nos platicas que de Venezuela viajas a Polonia. Danos los detalles, por favor. Bueno, la invitación surgió por los mismos motivos por los cuales estamos ahora en Venezuela. El interés en el caso de Polonia son principalmente gente de empresa privada y del gobierno y en el caso de Venezuela, pues, el grupo de militares en reserva del que ya me ocupé en los minutos anteriores. Déjame platicarte cómo surgió el tema relacionado con Polonia. Por principio de cuentas es importante decir que esto es algo anecdótico. Cuando yo recibo la invitación de una persona que se comunicaba conmigo en perfecto español vía telefónica, me dice que hay interés en Polonia por saber cuál es la reacción de la empresa privada mexicana en relación al sistema de gobierno. Le llaman sistema. ¿Cuál es el sistema de gobierno que está que está operando en México? Pues el uno que tiene abiertamente una tendencia hacia el socialismo. Entonces, me habla en perfecto un español con cierto acento y le digo, bueno, pero ¿cuál es la intención de que yo vaya para allá? En primer lugar, yo no hablo polaco. Me dijo, no te preocupes, ni siquiera va a ser va a ser en inglés. Acá en Polonia, casi la segunda lengua, después de lo natural, es el español. Entonces, me documento, hablo con la gente que tengo que hablar y me doy cuenta que efectivamente se habla mucho español en Polonia. O sea, en las escuelas, en las universidades, en las mismas empresas, el español es un idioma casi de curso convencional. El interés que tiene esta gente es realmente saber cómo está reaccionando la empresa privada mexicana ante la aplanadora de López Obrador al frente del gobierno de Morena. Entonces, ya se vio incluso una interacción con ellos vía satélite. O sea, ellos le llaman vía satélite, pero ahorita sabemos que es a través de cualquier medio electrónico. En un conference call que tuve yo con siete personas del comité de organización y el punto central es que ellos de alguna forma no pueden entender que haya un nivel de sublevación por parte de los pequeños empresarios en México, que suman más de ocho millones. O sea, ellos saben que hay una sublevación de ocho millones de pequeños empresarios, pequeños y micros empresarios en México hacia las políticas fiscales principalmente del gobierno. Y por otro lado, hay una sumisión. Fíjate, por un lado, sublevación de los pequeños y medianos empresarios. Y por otro lado, una sumisión de los grandes oligopolios de las empresas que tienen controlado la mayor parte de los mercados en México. O sea, los empresarios, los empresarios polacos y la gente del gobierno de Polonia con la que yo me he entrevistado y que ahora voy a ver en persona, no pueden entender cómo la grande empresa mexicana se muestre tan arrodillada ante el sistema de gobierno de López Obrador. No lo pueden entender. Y no lo pueden entender porque el nivel de información que reciben pues no deja de ser virtual, aunque hay muchos de ellos que han estado en México, pero pues son visitas de cuando mucho una semana, 15 días a lo más, y reportes que reciben que reciben en Varsovia de lo que está pasando en México. Entonces lo que ellos querían y que ya lo están empezando a recibir es que yo les planteara una visión objetiva, yo le llamo una visión dura, en donde no haya tanto opiniones, sino información que provoca decisión. O sea, la definición que yo manejo como inteligencia. Para mí inteligencia es información que provoca decisión. Entonces ellos querían, de alguna forma, tener acceso a esa información. Yo ya les envié kilos de información relacionada con lo que nosotros obtenemos a través del Big Data, que es el cruce de volúmenes planetarios de información para obtener rutas de acceso en la toma de decisiones, Frank, de la cual ya hemos hablado en otra ocasión. Y se interesaron más. O sea, yo llegué a pensar que cuando ya revisaran la información que les estaba enviando, ya no se iba a dar la necesidad de que se diera una visita presencial hacia ellos. Y sucedió lo contrario. Se interesaron más todavía. En resumen, yo voy a plantear en Polonia una visión de lo que está ocurriendo en el segmento empresarial relacionado con el gobierno de López Obrador. Yo le llamo malo porque invierto las iniciales. Él se llama AMLO. Y sus seguidores también. Pero yo le llamo malo por muchas razones. Entonces, el tema aquí es que el punto central es que el contrapeso natural de un gobierno que masifica el poder, como lo está haciendo López Obrador, el contrapeso natural en la mayoría de los casos de la historia en el mundo, pues viene por parte del que hace empresa. Hoy se le llama empresa privada. Pero tal parece que en México la empresa privada no quiere, no puede o tiene miedo o no sabe cómo hacer valer ese rol de contrapeso que tanto se necesita en este momento de México. ¿Por qué se necesita tanto? Porque prácticamente cada día que pasa López Obrador agarra más poder, está controlando prácticamente los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los partidos de oposición y nada son dos nadas. O sea, están totalmente anulados. El PRI, que era la fuerza hegemónica durante 70 años en México, está completamente en manos de López Obrador, con la presidencia de un títere al que le llaman Alito, que fue gobernador en Campeche. Imagínate nada más, renunció a la gubernatura que tenía en Campeche, un estado del sur de México, para irse como presidente del nuevo PRI. Ese nuevo PRI que le rinde pleitesía al inquilino del Palacio Nacional. O sea, no hay contrapeso en México para el poder que acumula López Obrador. Y eso, los polacos como que no lo acaban de entender, porque los contrapesos se dan, tú lo sabes, Frank, en Estados Unidos, el contrapeso de la empresa privada contra el gobierno de Trump, que aunque sigue teniendo una gran influencia, pues no deja de ser reconocible el poder que tiene el capital privado. No se diga en Alemania, en Inglaterra, en Francia, hasta en países en vías de desarrollo, el empresario juega un papel muy importante para contrapesar el poder del gobierno. Tú lo sabes, Frank. Efectivamente. Entonces, el tema es que la información que yo estoy obteniendo por parte de cómo se mueve el tema en Polonia, es que ellos de alguna forma quieren o están interesados en que se dé una sinergia del segmento empresarial, no solamente de México, sino de otros países del continente americano que están viviendo esta experiencia, como cuáles, Nicaragua, por ejemplo, o Honduras, o sea, en el caso de Centroamérica, Colombia. Pero México es un factor muy importante para ellos y para que se dé esa sinergia, pues necesita, de alguna manera, nuestro país, o sea, México, hacer valer ese contrapeso que tanto se requiere. O sea, los polacos quieren escuchar de viva voz y con datos duros cómo es que el empresariado mexicano, y esto es algo que nos explican, está tan sumiso ante lo que está ocurriendo actualmente. La historia, tú acabas de mencionar al Grupo Monterrey, la historia de los empresarios de hace tres generaciones en México era de que se trataba de verdaderos capitanes de industria, capitanes de industria que se le paraban enfrente a un presidente y tenían el valor de cuestionarlo o tenían el valor de no seguirle la corriente, pero lo que se está viviendo actualmente en México, Frank, es algo muy preocupante porque el Palacio Nacional se llena todos los días de gente de la empresa que va a pedir que el gobierno le siga manteniendo las canogías de los negocios que tiene, entonces, de los negocios que operan. Entonces, esto es muy perverso porque el gran capital, el poder económico mexicano que está en manos de los empresarios está totalmente rodeado ante los designios del presidente. Lo último que acaba de ocurrir fue la famosa cena del atole con tamales, seguramente tú te enteraste. Sí, atole con el dedo, lo dijiste en tu columna. Sí, atole con el dedo, el atole y los tamales más caros de la historia con 100 empresarios que fueron convocados a una cena en Palacio Nacional para pedirles que compren cachitos de lotería para la rifa del avión presidencial. Entonces, todo esto que está sucediendo está diciéndonos a los mexicanos que hay un interés internacional por lo que está ocurriendo en México. Por ejemplo, todo lo que está pasando alrededor de las muertes de mujeres en México, en donde no sé si sepas, pero cada día mueren tres mujeres violentamente en México. Sí, lo sé y estoy alarmado porque pues tengo familia, entonces me duele. Entonces, situaciones de esa naturaleza están despertando la simpatía internacional, de la comunidad internacional, hacia lo que está sucediendo en México. Hay una especie de solidaridad y países como Polonia, me están diciendo que va a haber en esas reuniones a las que fui convocado, gente de Francia y de Alemania, están interesados de conocer de viva voz. Fíjate, no tanto a través de los medios, porque ya no se le da el nivel de credibilidad que tradicionalmente han tenido los medios mexicanos antes. O sea, sienten que los medios mexicanos cada vez están más copados por el poder del gobierno. Esto es muy preocupante. Totalmente. Sí, va a ser muy frecuente que se dé ese tráfico de información. Me refiero a tráfico en el buen sentido de la palabra, de manera directa, con gente que de alguna manera les comparta a esos empresarios interesados europeos qué es lo que está sucediendo en México. Por ejemplo, hace unos días yo escribí una columna en donde hacía una analogía entre lo que sucedió en el 2006 cuando López Obrador tuvo la osadía de tomar el Paseo de la Reforma. ¿Tú te acuerdas de ese hecho? Sí. Cuando protestando por un fraude en las elecciones presidenciales, López Obrador prácticamente paralizó la actividad del Paseo de la Reforma durante 48 días, con pérdidas de más de 20 mil millones de pesos. Eso sucedió en el 2006. Y ahora, y esto es bien importante, Frank, porque este es el punto central de mi conferencia en estos días, es que el 9 de marzo se va a dar en México un paro nacional femenino sin precedentes en donde...